Ya conectaban tres veces que se ha visto lo bonito La primera fue en Macalén, en Brosville y en San Benito En la cantina de vega se agarraron a balazos Por donde quiera volaban botellas hechas pedazos Esa cantina de vega al momento quedó sola No más Jacinto Treviño, de carabina y pistola Y entre lerrinches cobardes, que el pleito no es con un niño Querían conocer a su padre, yo soy Jacinto Treviño Decía Jacinto Treviño, que se arrastraba a derrizar A mí los reinches me hicieron los puyos de la camisa Decía el Cheripe Mayor, como era un americano Ay, que Jacinto Tenombre, no niega ser mexicano Mejor yo ya me despido, aquí en presencia de todos Si me quieren conocer, los espero en Matamoros O no, 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 no No, 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 no No, no, no Ajinto Tenombre, no, 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 no Soche Nacional la нем sod Wherever Now Gracias por ver el video.